el audio que estuvimos escuchando ahora mismo es de una tiraera que le está haciendo el exponente puertorriqueño Brian May a Noel AA ¿cierto? sí le conviene tú crees una tiraera hace rato como que había como ese lito entre dos exponentes hace días hace días pero se notaba por la ausencia de las colaboraciones de ellos porque ellos inician como en la misma camada el mismo movimiento sí tú quieres que te diga una cosa tú sabes que fue lo que le dijo que yo lo encontré yo dije por eso que está el mango porque cuando a Noel lo atracaron supuestamente le hicieron el atraco ahora en Perú él le puso por eso que a mí no me atracan porque yo no ando de bultero prácticamente fue eso lo que le quiso decir bultero 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 sí que luego a Noel demintió de que era mentira que había sido a su equipo cosa que yo creo que de eso pasó lo que pasa es que ellos hicieron su arreglo allá en Perú en realidad hubo un atraco al equipo de Anuel Fabian Eli que es el Fabian Eli perdón que es el manager de Anuel se vio muy afectado le robaron algunos reloj le robaron para decirte a lo que le robaron el equipo tuvo una suma de valor de entre 250 mil y 300 mil dólares Anuel dice que lo que le robaron a él fue como 5 camisas si pero Anuel mostró las prendas Anuel no quería decir eso verdad como que le robaron porque Anuel tiene un personaje que tú sabes que él es real hasta la muerte y que él sí que él es el magante entonces tú sabes no quería vender eso de que le robaron pero señores tienen que dejar eso lo mismo pasó con con Toxicrow aquí que fue un ejemplo con eso donde avaliaron a su hermano no tienen que dejar eso de que eres el magante usted está en la música ya de que usted es más real que usted es más calle siga Anuel en su en su música con sentimientos en su música para las bebesitas que le ha funcionado muy bien ¿cuál te gusta a ti? ser sincero Brian o Anuel son de los dos son de los dos son de los dos me imagino que le gusta Ale ¿cómo? yo no digo eso tú sabes Ale que puede ser también a mí no me habla a mí que a mí me gusta Karol G porque a mí me están oyendo yo llego a mi casa ahorita me hice apaga el micrófono para que la escena a ese que le van a dar Ale estratégicamente también él puede guardar silencio y decir que le y no decir que le robaron porque tampoco le conviene ir a decir a un país donde él entró en un en el estadio donde cantaron a Anuel y Karol G 57 mil personas no le conviene pero si le robaron le robaron no pero no le pero al país no le conviene al país claro ni al país ni a él decirle ladrón a la persona que lo fueron a ver y que pesa esto porque Perú lo apoya mucho a él no fue Chile Chile pero una pregunta así analizando el caso ustedes creen que Brian Mayer falta de sonido en estos momentos que empezó a soltar eso y soltando tiraderas real yo creo que ahí debe de haber un problema personal algo pasó con eso muchacho alguna relación o algo porque falta de sonido no creo ¿qué está sonando? debe de haber algo personal ¿qué está sonando? sonando sonando él tiene canciones ahora pegado es lo que tú quieres decir sí sí no no que esté sonando sacó el remix de tanta falta con Nicky Jan el otro día durísimo sí pero Nicky Jan y creo que Valentino pero que está sonando el tema sí pero oye creo que Valentino pero que esté sonando el remix que esté sonando tú lo has escuchado no la verdad que decirlo Anuel tiene más sonido ahora mismo que Brian ahora tú sabes ojo con esto eso no está mal para mí oíste eso de que aquí que tienen la tendencia de que buscar sonido que si o que todo el que está en la palestra nosotros estamos buscando sonido aquí todo el que está en la palestra está buscando su sonido usted que está subiendo su foto ahí te juntó un buca sonido solamente él solamente tanta falta remix es con Nicky Jan me confundí con el otro tema que tiene con Valentino sí y el de Valentino ¿cuánto tiene? el de Valentino con Nicky Jan sí los hermanitos tú te diste cuenta en ese tema en ese video sí esos tigres se parecen mucho bueno tiene 70 millones pero hace 9 meses pero en su opinión Juan David y Nicky y Brian ustedes creen que ¿quién ustedes creen que ganarían ahí una guerra lirical entre Anuel y Brian Mayer? tú sabes quién ganaría en mi opinión Brian Mayer él tiene muchas letras pierda liricalmente o gane porque Anuel está en un nivel demasiado alto Anuel evadió lo que Brian Mayer está haciendo que es la música de calle aunque Brian Mayer también hace música romántica pero hablemos de liricalmente porque tú estás hablando ahí en otro sentido negociantemente gana Brian Mayer en cuanto al negocio ganaría Brian Mayer por eso fue mi comentario yo creo que Anuel yo creo que Anuel bajar del nivel que él tiene en su pegada de música romántica a bajar a tiradera con Brian Mayer yo creo que pierde pero mira la pregunta es porque yo yo no hablé de a quién le conviene más mi pregunta fue clara ¿quién ganaría una guerra lirical entre Anuel y Brian Mayer como está este tiempo ya yo no puedo decirte quién ganaría porque no conozco el cerebro de ninguno y hay demasiado compositores duro en la historia que tú has visto en la historia que tú has visto que si Anuel no tiene la capacidad o Brian Mayer no tiene la capacidad ellos dicen agárrate esa macotica y escríbeme y dármele la madre a fulano aún así hay que machucarlo bien eso aunque le escriba a otro mira yo digo Alex que a mí me encanta Brian mucho más que a Anuel pero a Anuel le gana ahora yo en lo personal estoy decepcionado de Anuel cuando hablamos de tiraera porque si escuchamos a tiraera que le hizo Anuel óyeme eso es un comentario con peso tú eres eso es lo que yo estaba preguntando yo realmente estoy decepcionado estoy hablando de tiraeras ¿me entiendes? o sea esta tiraera que le hizo Anuel ¿a quién fue que le hizo Anuel a Coscuyuela? un desastre aparte de que duró todo el tiempo que duró preparándola y la duración también de esa canción fue un desastre o sea yo Coscuyuela lo enterró enterrado cuando le tiró al día de hoy no se escucha más nunca o sea hay tiraderas que uno por lo largo del tiempo la sigue escuchando prevalecen pero esa tiradera tú no la repites dos veces por ejemplo las canciones que hicieron la tiradera entre Coscuyuela y Tempo lo que se llama Tik Tok y Santa Claus esa canción cuando tú abres YouTube y quieres escuchar tiraderas tú tienes que ponerla claro prevalecen y hay que darle hay que darle ¿qué digo? hay que darle sus méritos al maestro Tempo porque Tempo recuerda que muchas entrevistas han dicho que él reconoce que Coscuyuela le pasó el rolo en esa tiradera tú sabes tú sabes que cuando tú reconoces eso oye es el maestro Tempo que es el monstruo el monstruo en el tiradera dice mira Coscuyuela me barrió claro es que Coscuyuela se monta en ese instrumental increíble tú sabes que yo creo que los exponentes deben dejar ya esa tanta habladera de caballar por los Instagram porque son o son Instagram o son artistas o son youtubers o son youtubers o son artistas porque usted lo que tiene que hacer Brian Mayer esa vaina la roncadera vaya ronque en un instrumental y haga una vaina hoy yo no sé porque ahora los tigres de ahora duran tanto para montarse en un tema para hacer una tiradera depende los dominicanos no lo que se llama el corrito de Rochi no no viene de una fiesta que lo hace con tu video sí pero hay puertorriqueños que sí también que lo hacen de una vez pero hay tipos que quieren como producirse demasiado tú acupí el odio que tú tienes dentro que de eso se trata es cuál es la tiradera dominicana la de lápiz con el morenito este vaquero no que vaquero el que estaba diciendo que estaba con la pomposa con químico químico y la de chelocha cuál le gustó más cuál de esas dos tiraderas tres minutos cinco minutos cuatro minutos tú sabes que esas dos tiraderas prácticamente no se pueden poner a competir porque las dos son muy buenas sí son buenas tú sabes son buenas no se cae ninguna de las dos las dos tuvieron durísimas las dos son duras esa pelea esa pelea cuál tiene más ahora más vamos a checar pero esa pelea cuál la ganó esa pelea lirical este empate como dice Ale a mí me gustó muchísimo sí yo creo que sí que ahí para mí no para mí no hay liricalmente para mí ahí no hay que un abuso de uno ni de otro o sea se vieron muy muy a la par unos tienen ventaja en uno unos tienen ventaja en otra parte muy duro lápiz y químico un dos pa' uno vale así es válido como quiera es válido mira la tiradera de químico y lápiz consciente tiene cinco millones doscientos mil cinco punto dos y la de chelocha tiene tres punto dos o sea a nivel de youtube se lo llevó ahí está la esencia de lo que tú dijiste ahí son dos ahí sí se mide eso ahí sí se mide eso pero las guerras liricales señores no se miden en cuál cogió más piú no las guerras liricales no se miden ahí se miden en los punchlines en qué es lo que en lo que tú dijiste en lo que tú montaste quién montó más caliente quién dio cómo es por dónde es sí porque ahí es que se miden las guerras liricales ejemplo si tú en una tiradera viene hablando mentira la tuya no sirve claro la tuya no sirve no es verdad es diciendo verdades bueno ya saben esperen esa tiradera de Brian Maggi para Anuel AA y por supuesto desde que salga la estrenamos acá claro que no le haga uno no que le haga varios si no responde que le siga dando dándole dándole esto es el gobierno urbano y por supuesto no le haga dos